Profesor de Economía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Eurico? Oye, gracias por el esfuerzo. Te voy a robar tres minutos. Ferrovial, bueno, acabo de poner una portada del plural, que era fantástica. Dices, a ver, ¿cómo mezclamos Ayuso con lo de Ferrovial y tal? Suéltame el cubata. Ferrovial se pira de España, pero la culpa es de Ayuso, Enrique. Esto es una, y ya lo hemos comentado tú y yo esta mañana en otro medio de comunicación, esto es una maldita catástrofe. Sí, bueno, esto, a ver, han ido haciendo leyes y medidas que podemos denominar perfectamente y tranquilamente chapuceras y lógicamente traen malas consecuencias. Y esto es un ejemplo, ¿no? Una mala consecuencia malísima, que se vaya Ferrovial y que se vaya Rafael del Pino. Y claro, ante esto, ¿qué van a hacer? Pues intentar comunicar lo mejor que pueden que por otro lado que decir que es bastante mal, ¿no? Y hay diferentes respuestas que a mí me parece a cual más sorprendente, ¿no? Es decir, cuando se dice que le debe Ferrovial todo a España y que, vamos a ver, ha ganado licitaciones en concursos públicos, que entendemos que las ha ganado porque era la mejor oferta y ha servido o ha ofrecido una contraprestación y un servicio que estamos disfrutando los españoles por ello, ¿no? Incluso cuando se dice, es que ha sido gracias a la tributación de los españoles, y vamos a ver si la mayoría de las infraestructuras de carácter civil que ha hecho Ferrovial han sido financiadas con los fondos estructurales. Ahora ha sido gracias a la tributación de un alemán y de un belga y también de una persona de Países Bajos, que son de los que más aportan a la Unión Europea, ¿no? Son contribuyentes netos, ¿no? Y luego, por otro lado, la reacción del ala Podemos y comunista del Gobierno, diciendo lo vamos a prohibir, lo vamos a impedir, y vamos a ver si es este ejercicio de intervencionismo y de, a veces ya podemos hablar directamente de peronismo, que están impulsando desde Podemos, y particularmente Yone Belarra y la vicepresidenta, dices que a dónde nos va a llevar, ¿no? No, sino esa que, por desgracia, nuestras principales empresas, nuestra inversión, se vaya fuera en un momento en el que España precisamente lo que necesita es ahorro y es inversión. Y eso es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, atraer ahorro y atraer inversión. Y es lo contrario que está logrando el Gobierno de España, que es expulsar el ahorro y expulsar la inversión. Oye, aprovecho, te robo dos minutos más porque, y también lo vamos a comentar ahora, hoy hemos conocido los datos del paro, estoy leyendo, si no nos da tiempo a sacar el pateazo no os preocupéis, pero bueno, vamos a intentarlo, estoy leyendo, no he cogido ningún periodo, he cogido la página, la página web de la Moncloa, el titular mola, el paro aumenta levemente, levemente, en 2.618 personas en febrero, rematan estas figuras el titular, muy por debajo de la media de... Gracias, Ainara, quería yo sin vosotras. El paro aumenta levemente en 2.618 personas en febrero, muy por debajo de la media de este mes, y además se están incidiendo en que lo importante es que hay 90.000 afiliados más a la seguridad social. ¿A quién quieren engañar estos tíos, Enrique? Además, tenemos un problema, y es que en general los datos económicos, y particularmente yo diría los de la inflación, porque es una inflación endiableada, ¿no? En la forma de entenderlo, porque si hay componentes de oferta, hay componentes de demanda, hay efectos base como consecuencia de cuando empezó la invasión de Ucrania, son difíciles de comprender, ¿no? Los datos de empleo, pues también ocurre tanto de esto, ¿no? Pero sobre todo ocurre cuando resulta que mente es elementos que distorsionan las series, ¿no? Y como os podéis imaginar, pues estoy hablando de los fijos discontinuos, ¿no? Entonces el problema es que ves estos resultados, hombre, y habría que decir que tampoco, no podemos decir que son unos malos resultados, son buenos en un contexto en el que todavía nos tenemos que recuperar, es decir, que he puesto en ese contexto. Pero el problema es que hemos llegado ya a un momento en el que tenemos que tomar precaución, dudar y mirar dos veces todas las series, ¿no? Entonces cuando miramos el paro, pues resulta que ahora tenemos que mirar no solamente el paro, sino el paro efectivo, y ese paro efectivo es al que le tenemos que sumar por las personas que todavía siguen en ERTE, y particularmente las personas que están con un contrato fijo discontinuo, pero sin ejercer actividad en ese momento. Cuando vemos las cifras de paro efectivo, que las tenemos que ver evidentemente a posteriori, porque hay que elaborarlas, por lo que nos suele sorprender, por desgracia, con que las cifras no son tan buenas como parecen, o son peores de lo que son, como ocurrió a final del año anterior, en donde los resultados evidentemente no fueron buenos. Última, ultimísima, Enrique. La inflación, hemos conocido esta semana, hacías tu referencia, pues eso, pues está otra vez por encima del 6%, la subyacente disparada, por encima del 7,5%. Ayer yo vi, no sé si me dio tiempo apenas a tratarlo, porque teníamos muchas cuestiones, un informe de MAFRE, no nos dio tiempo, efectivamente no nos cabía ya en la escaleta, un informe de MAFRE, que decía que 3 de cada 10 españoles, pues ya no pueden comprar productos alimenticios básicos, como fruta fresca, por ejemplo, pero no había dicho este que acabamos de ver en las imágenes, escriba, y no, perdón, fue Luis Planas el que lo dijo, fue el ministro de Agricultura, que ya no iban a subir más los alimentos, Enrique, a mí esta gente es que me hacen un lío de la leche. Y es lo que quieren, ¿no, Eurico? Hacernos a todos un lío. Efectivamente, si es que hace, yo no sé si son 8 o 9 días, pero vamos, una semana, ¿no?, que el ministro Planas se reunió a bombo y platillo, pues con todo el sector agrario y distribución alimentaria. Recordar, además, que con aquella contraprogramación, ¿no?, por parte de Yolanda Díaz, diciendo que había que topar el precio y que ella era la interlocutora, y dijo, Planas, no, el interlocutor soy yo, ¿no? ¿Y qué les dijo? Dijo, tranquilidad a todos, porque podemos afirmar que los precios de los alimentos han tocado techo, ya no van a subir. ¿Y qué es lo que ocurre 7 o 8 días después? Que el INE le desmiente. El INE le dice, sí, han vuelto a subir los precios, todavía no tenemos la desagregación, porque es un dato adelantado, pero de la poca información que nos ha dado el INE, precisamente la que nos da es que los precios de la alimentación han vuelto a subir, ¿no? Entonces, en una situación que, como decía antes, es tan compleja, en la que interpretar los datos hay que hacerlo con mucha mesura, lo mínimo que le podemos pedir a un gobierno que sea serio es que trate a la ciudadanía, pues como mayores de edad, que no les intente engañar, que cuando no entienda las cifras, diga que todavía no se pueden entender, y sobre todo que busque medidas coordinadas dentro de la Unión Europea y no, bueno, pues estas grandes ideas que se le ocurren que provoca lo que ha ocurrido con Forre Real, que son ideas que se ejecutan de una forma chapucera porque se hacen con unos procedimientos que no son los adecuados porque se hacen por Real Decreto Ley, sin consultas y sin más asesoramiento y que luego el resultado que traen es que están en el límite de la Constitución, que se denuncian, que por tanto hay inseguridad jurídica porque no sabemos qué es lo que va a terminar de ocurrir y como decía antes, pues al final expulsamos lo que más necesitamos que se le ahorre la inversión. Así es. Enrique Martínez Cantero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, que te agradezco mucho que tenías un día complicado, que nos hayas atendido también unos minutos en Los Intocables. Cuídate y te envío un abrazo. Siempre es un placer, Ulrico. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique.